Sintra es un sitio mágico, es la primera paisaje classificada como sitio por la UNESCO, donde tienes mar, donde tienes serra, tienes cultura ancestral, donde tienes gastronomía, es un sitio que te debes visitar porque es un sitio verdaderamente fabuloso y mágico. Sintra es una vila que está cerca de Lisboa, cerca de 20 minutos de Lisboa, que es un gran municipio con 500.000 personas, tiene mucha gente, pero tienes una serra mágica, que ha sido clasificada por la UNESCO, tienes varios palacios, tienes el Palacio Nacional de Sintra, Palacio Nacional de Quelluz, Palacio Nacional de Peña, tienes los carteles de los Moros, Montserrat, es un sitio donde tú vas para visitar la cultura, la gastronomía, todo de bono. Sí, porque estás muy cerca de Lisboa, si tú apanhas un voo aquí, en dos horas estás en Sintra, a visitar Sintra, portanto, tienes todo el interés en visitar Sintra, porque estás muy cerca, donde tienes algo maravilloso para ver.